Uso del alcoholímetro Alcocana AL7000. El kit consta del estuche, cinta de seguridad de mano y el cargador auxiliar para el vehículo. Este cargador funciona conectado el equipo al vehículo, más no carga la batería. Encendido del alcoholímetro. Para encender el equipo debemos pulsar el botón de power por 2 segundos. 1, 2. Se encenderá la pantalla. A continuación, conteo regresivo. Una vez que acabe el conteo regresivo, en la pantalla mostrará la indicación BLOW. Indicación de que la persona debe soplar por 6 segundos.